Buenas tardes, John. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Hoy tenemos con nosotros a John Yaguno. John es bilbaíno, estudió pedagogía. Desde los 20 años ha estado trabajando en el mundo de los videojuegos, especialmente en comunicación y marketing. Creó su propia agencia, después trabajó en empresas internacionales de eSports, sobre todo. Y bueno, desde hace algún tiempo es socio de una de ellas, del Reino Unido. Como me decías, todos los empleados principales de esa empresa son socios. Si quieres, empieza contándonos qué es lo que hacéis. Sí, bueno, básicamente la compañía se llama Virtex. Lo que hacemos es, tenemos un estadio virtual, que es algo muy loco, pero básicamente lo que buscamos es recrear en cierto modo la misma experiencia de usuario que cuando tú vas a un estadio, vas a San Mames, por ejemplo, y puedes ver a los jugadores del Atleti jugando delante tuyo o cualquier deporte tradicional en tiempo real y en 3D. Entonces, eso en los eSports es imposible que suceda porque todo pasa en un entorno digital, pasa en un servidor, con lo cual es imposible. Pero hemos desarrollado la tecnología necesaria para poder recrear en tiempo real lo que está sucediendo en el servidor, lo cual es algo bastante loco porque es una experiencia totalmente inmersiva y eso lo ubicamos dentro de un estadio virtual, con lo cual el usuario puede estar literalmente sentado en un asiento, virtual en este caso, y viendo una recreación en tiempo real de lo que está pasando en el servidor junto al contenido del stream de la competición o del creador de contenido que esté lanzando la partida o el torneo o lo que corresponda en cuanto a contenido. Entonces, es algo bastante novedoso, bastante innovador, está teniendo mucho éxito entre diferentes partners y demás y bueno, la compañía lleva dos años, yo me incorporé hace alrededor de ocho meses, te diría, más o menos, sobre abril y sí, efectivamente, pues todos somos accionistas, digamos, de la compañía, en cierto modo, como paquete de ventajas de participación en la empresa. ¿Quién y cómo creó esto, John? O sea, ¿cómo surge esta empresa? Pues mira, esto es algo muy curioso porque surge de la mano de los dos socios fundadores que se llaman Tim McGuinness y Christopher Lepp y básicamente coincidencias de la vida, coincidieron en un evento de eSports Tim venía de la parte más, digamos, más deportiva, él era jugador profesional de un juego que se llama EcoVR, que es un juego para realidad virtual y caster para grandes compañías del ecosistema y Christopher venía del ámbito del emprendimiento, del ámbito de la inversión, con lo cual empezaron a hablar acerca del futuro del ecosistema y llegaron a la conclusión de que con las ideas que tenía uno y las ideas que tenía otro tenía sentido explorar algo en común que pudiese transformar en cierto modo el ecosistema y la experiencia de visualización del contenido de eSports. De la forma más tonta, te diría, José, pues al final dos personas que entablan empiezan a hablar sobre un tema común y acaban solucionando la vida, por así decirlo. Entonces, de la forma más normal. Sí, sí, sí. O sea, la idea no les surgió desde el primer momento. Ellos primero se dieron cuenta de que podían hacer algo juntos y después con el tiempo fueron viendo qué, ¿no? Efectivamente. Porque a veces la gente cree que esto de montar empresas, pues, ah, una idea alucinante, ¿no? Y todo como que surge así de repente, ¿no? Entonces, los procesos a veces tienen su tiempo, ¿no? Y es casi más importante que las personas, pues, empiecen a hablar y tal y a partir de ahí surjan esas ideas, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo te enteras de ello? ¿Y cómo entras en este proyecto, John? Bueno, pues al final a través de un proceso de selección, digamos, tradicional en este caso. O sea, yo estaba buscando un nuevo proyecto en el que participar y casualmente, pues, ellos estaban buscando una persona como yo o, bueno, que cubriese un poco las necesidades que ellos tenían. Con lo cual, pues, casualidades de la vida, diría. O sea, al final se dio la circunstancia de que encajábamos como piezas de un puzzle y fue todo mucho más sencillo de lo esperado. La verdad es que fue muy rápido. ¿Y cómo te enteraste de que buscaban a alguien de tu perfil, John? Pues, mira, en mi caso yo estaba buscando proyectos innovadores, pues, como es el caso de Virtex, con lo cual estuve mirando un poco lo que hacían, el tipo de perfiles que buscaban y cuadraban un poco con mis características profesionales, por así decirlo. Y, por otro lado, pues, también fui contactado por Headhunters, por cuenta de agencias externas de selección que casualmente estaban buscando para lo mismo. Por lo cual fue un poco una situación un poco mix de ambas. Algo un poco rocambolesco, pero, mira, al final, pues, salió todo bien. Fue, ya te digo, muy rápido. Y la verdad es que, lo que decías tú antes, o sea, este es un proyecto que lleva madurándose dos años. Hemos tenido el lanzamiento del producto hace literalmente nada, el fin del año pasado. Pero durante dos años, pues, por mucho que tengas una idea muy buena, si no la sabes adaptar al mercado, si no la sabes convertir en algo realmente útil, monetizable para los usuarios, o que aporte un valor añadido, realmente no tienes nada más que una buena idea. Y para poder convencerte, aparte de un buen sueldo y una serie, imagino que trabajas desde casa, sobre todo, ¿no, John? Efectivamente, trabajo desde casa, las condiciones son muy buenas, todos trabajamos en remoto. Te tuvieron que dar acciones, o sea, eres socio de la compañía. Efectivamente, efectivamente. Esto es novedoso para mucha gente porque no es algo que se hacía antiguamente, ¿no? Claro, es novedoso como, digamos, un paquete de remuneración adicional, por así decirlo. Tiene un nombre técnico, no sé exactamente cuál es, pero sí, hay muchas compañías que como parte de los beneficios, de forma parte de la compañía, además del sueldo, además del horario, además de la disponibilidad de tiempo personal, por así decirlo, efectivamente puedes contar con paquetes de acciones de la compañía de diferentes tipos. Pero sí, es algo que sobre todo se lleva mucho en el extranjero. En España no se ha visto mucho, yo no he tenido la experiencia de verlo mucho, pero sí es cierto que a raíz de comentarlo con otras personas también del ecosistema, pues sí que es algo bastante más habitual de lo que la gente se imagina. Con lo cual, espero que lo vayamos viendo más y más, pues suelen ser elementos interesantes. En tu caso, ¿cuán importante ha sido esta parte, John? A la hora de tomar la decisión de ir con ellos. Pues no muy importante, José. Honestamente, a mí, no, no, de verdad, me gustaba muchísimo el proyecto, incluso antes de cerrar el acuerdo con ellos o de tener una propuesta ya bien definida encima de la mesa, yo tenía claro que quería formar parte de ese proyecto por lo innovador que era, por lo que va a cambiar en el ecosistema. Al final, llevo muchos años en esto, he visto muchas cosas y en cuanto lo vi, dije, tengo que estar aquí, sí o sí. Y tuve la suerte, pues, de que las cosas cuadraban a favor, con lo cual, pero sí que es cierto que los, digamos, los paquetes adicionales, fuera de lo habitual, no les di, por mi parte, el valor que pueden merecer porque yo ya quería estar en ese proyecto, no tuvieron que venir a convencerme, a ofrecerme más cosas. Al contrario, en un momento les dije, no, no, sí, yo quiero estar aquí, o sea, vamos a dejarlo ya listo y empezamos a trabajar porque la verdad es que merece mucho la pena. Porque físicamente estás en Bilbao, ¿no? No, físicamente estoy en Alicante. En Alicante, bueno, mejor clima, ¿no? Sí, la verdad es que no me quejo. Aquí hace solecito, he hecho de menos Bilbao, he hecho menos la lluvia, fíjate, del norte, pero bueno, trabajamos todos. En cuanto te cales, ya la dejarás de echar de menos. Sí, sí, la he hecho de menos un día, luego ya se me pasa. Bueno, y John, tú empezaste con los videojuegos. ¿Cómo descubriste los eSports? O sea, ¿te recuerdas ese momento? ¿Recuerdas esa fase de tu vida? Sí, a ver, yo empecé con los videojuegos, bueno, de toda la vida me han gustado los videojuegos porque esto es un, a nivel profesional, el que se dedica a los videojuegos es porque le gusta, porque quiere, no es una tradición familiar como en otras profesiones, sino que el que está aquí es porque quiere, tiene un componente motivacional muy alto. Y yo empecé con los videojuegos muy pronto, pues te diría que con, qué decirte, con ocho años, con la primera consola, de esto ya tienes claro más o menos qué te gusta, qué quieres hacer a futuro y tal, pero a nivel profesional empecé con 20 años, más o menos, 18, 20 años, como redactando artículos para alguna revista, o sea, haciendo los pinitos que se podían hace tanto tiempo. y después entré como tester en una empresa de videojuegos y de ahí pasé, ya una vez que entras en el círculo del ecosistema ya es más fácil moverse. Pero la primera... Vamos a dejar claro, tú no eres un jovenzuelo, a veces la gente tiene estereotipos, de 20 añero, tú ya tienes casi 40 años. Yo ya, yo peino canas, efectivamente, gracias por recordármelo, José, sí, efectivamente, tengo 39 años ahora mismo y por eso yo cuando empecé en esto, hará casi 20 años, no era lo que es ahora, obviamente. Entonces, no había tanta digitalización en los medios, no había tanta accesibilidad, tanta formación, entonces era mucho más complicado entrar en este ecosistema y sobre todo moverse. Y sí, efectivamente, en mi caso, fui viendo cómo lo que ahora conocemos como eSports fue naciendo de la nada, como quien dice, pues en eventos LAN, en pequeños grupos de usuarios que se juntan para jugar algún juego online que les gusta y poco a poco se fueron creando competiciones, empezaron a surgir empresas en torno a eso, equipos profesionales, pero sí, sí, es muy bonito conocer el germen de algo. Entonces, claro, después, pues la vida también me fue llevando un poco en esa línea y acabé trabajando también un poco por casualidad, aunque es que lo estuviese buscando, entrar en el ecosistema de los eSports, me atraía, pero tampoco lo veía como un futuro profesional, claro, y acabé trabajando, por suerte para mí, en una compañía llamada SL, que es una de las principales del ecosistema, en mi caso, llevando la región de Latinoamérica a nivel de desarrollo de negocio y una vez dentro he podido ver, pues obviamente, el crecimiento de otra manera, con otra perspectiva, con otros conocimientos, con otros compañeros también y la verdad es que es algo muy enriquecedor, o sea, el saber, ver cómo va creciendo y va asentándose un nuevo deporte, un nuevo formato de entretenimiento. O sea, que tú estabas trabajando en videojuegos, sobre todo, como bien nos contabas en la parte de marketing y ESL necesitaban una persona para hacer desarrollo de negocio y, bueno, pues apareciste tú, pues casi por casualidad, ¿no? Sí, sí, a ver, en este sector, antes lo comentábamos, que somos, no es que seamos muy pocos, pero todos nos conocemos, sobre todo los que llevamos ya unos añitos en esto, entonces al final, pues, si tienes una necesidad, enseguida sabes de alguien que te puede echar una mano, cubrirte una, arreglarte un problema que puedas tener, cubrir una necesidad que puedas tener, entonces, en mi caso, pues efectivamente conocí a gente de ESL que me ofrecieron poder entrar en ello para cubrir esa necesidad porque ya había hecho cosas similares, con lo cual al final, como te decía antes, al no haber una formación específica, al no haber un bagaje profesional de largo recorrido en el gaming, en el ecosistema, pues obviamente eso te permite crecer un poco como tú quieres o como tú puedes, básicamente, entonces, te tienes que poner muchos sombreros y a raíz de eso pues vas conociendo gente de todo tipo que después vas afianzando relaciones, pues como en cualquier otra profesión, pero sí que es cierto que esto como estaba, todavía se estaba, todavía se está construyendo, pero claro, hace unos 10 años, pues todavía más, lógicamente, pues los esports ni siquiera se llamaban esports, con lo cual, ahí te digo todo. Y bueno, dentro de esta carrera profesional que tú has seguido, John, que ha sido, como tú bien dices, has querido ir por ahí, pero también has hecho lo que has podido, porque evidentemente también hay que comer, ¿no? En alguna época has tenido que hasta buscarte la vida porque creaste tu propia agencia. Sí, efectivamente. sino los videojuegos porque hay todavía muchas opciones de entrar en ecosistema con nuevas ideas, con nuevas herramientas profesionales y a día de hoy tú mismo te puedes crear tu propio equipo de esports o tu propia empresa de esports o de gaming y empezar a crear videojuegos junto con otros compañeros, quiero decir, es algo mucho más sencillo de cómo era antes. Hay lenguajes de programación que te lo permiten, te lo facilitan y tal. Pero sí, efectivamente, en aquel momento yo estaba trabajando para una compañía, para Konami particularmente y junto con otro compañero de ahí de la empresa surgió la idea de oye, pues, ¿por qué no? Bueno, juntando más compañeros también, más gente que se vinculó, dijimos, oye, ¿por qué no? Si hay esta necesidad que estamos detectando que no hay una agencia especializada como éramos nosotros para el sector del gaming y las empresas están demandando esto porque hablamos con ellos y lo sabemos porque no creamos... Una agencia de comunicación, ¿verdad? Efectivamente, una agencia... A lo mejor alguien está pensando en una agencia de búsqueda de trabajo, ¿no? De comunicación. Efectivamente, una agencia de comunicación y de eventos, básicamente. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Que las compañías del sector de los videojuegos le pedían a su agencia, porque todas trabajan en una agencia de comunicación, le pedían a su agencia un contenido especializado en la parte de gaming y su agencia nos llamaba a nosotros porque éramos el equipo más especializado en este contexto para todo, para eventos, para ferias, para contenidos, para cualquier tipo, para giras, para presentaciones, para cualquier tipo de cosa. Con lo cual, al final, acabamos trabajando con muchas compañías, todas las conocidas del sector, del ecosistema y muy contentos. O sea, fuimos una de las principales agencias, uno de los principales referentes del sector hacia unos años, lógicamente. Luego ya todo ha cambiado, todo ha crecido más, pero sí, fue una época muy bonita. Pero al final tienes que pelear por lo tuyo, tienes que seguir creciendo y lo dices tú, pues el pan hay que comer todos los días, tenemos esa mala costumbre. Muy bien. Y bueno, John, entonces, el año, bueno, el año pasó, no este año, porque hace ocho meses desde tu entrada en Vertex, tú estabas buscando una, Virtex, perdón, he dicho Vertex, Virtex, estabas buscando una nueva oportunidad donde pudieras desarrollarte y bueno, descubrís esta compañía, además te llamaron ellos a través de un Headhunter, te ha traído mucho el concepto, el proyecto, es lo que entiendo que muchas veces te puede atraer la persona con la que vas a trabajar, pero en este caso lo que te ha traído es especialmente el proyecto que estáis haciendo, el carácter innovador y las posibilidades que hay. Me estabas contando antes y no... Sí, no, no, efectivamente, al final es un proyecto muy innovador, esperamos que cambie el ecosistema, no es que lo digamos nosotros, es que toda la gente con la que nos estamos juntando del sector nos dicen lo mismo, con lo cual vamos bien encaminados, pero sí, una de las cosas que más me atrajo fue el componente innovador y luego lo bien que se estaba estructurando la empresa para conseguir esos objetivos, pero al final dices, vale, tengo una idea muy buena, pero el equipo que tengo lo ves un poco y dices, con esto no puedo ir a ningún lado, con esto no puedo llegar y la verdad es que lo tenían todo bien pensado, los dueños y habían dado los pasos necesarios para poder afianzarse como compañía, para, de hecho, cerramos una ronda de inversión precisamente para poder seguir creciendo y demás y la verdad es que lo tenían todo muy bien planificado a nivel de compañía, pues claro, por experiencias previas, con lo cual todos nos hemos dado ya varias tortas en este ámbito, José, tú lo sabes mejor que yo porque también entrevistas a mucha gente con mucha experiencia a la hora de emprender, en este caso dijeron no. Y me damos también personalmente. Bueno, sí, veo al final. De las que duelen además. John, ¿cuánto dinero tiene detrás esta empresa? Pues recibimos, cerramos una ronda de inversión de 3,2 millones, de hecho, esto de carácter público, pues la empresa al estar afianzada en Reino Unido, allí el gobierno obliga a que todo sea, tanto los inversores como todo sea de carácter público para ciertos tipos de volúmenes o de contenidos informativos, ¿vale? Todo es accesible y todo es más abierto que aquí en muchos aspectos en España y cerramos una ronda de 3,2 millones con la cual hemos crecido. Pues yo cuando entré era el número 14 en la compañía, ahora somos 27, me parece. Vale. Nada, entonces recibimos sobre febrero una inversión de 3,2 millones precisamente para seguir creciendo, afianzarnos y seguir creciendo con la cual hemos crecido en cuanto a recursos humanos. Yo era el número 14 cuando entré en compañía, ahora somos 27, me parece, y vamos a seguir creciendo a futuro durante el próximo año y sobre todo desarrollando la tecnología que nos está permitiendo llegar donde queremos llegar, pero sobre todo con pasos cortos pero firmes. Entonces, obviamente, estamos avanzando una próxima ronda de inversión más ambiciosa, más amplia para el próximo año y esperemos que sigamos pudiendo demostrar un poco el valor que esto ofrece al ecosistema en términos de retención de usuarios, monetización, generación de contenidos, todo lo que va asociado a un proyecto de entornos digitales que se lleva mucho ahora. Bueno, 3,2 millones de euros sobre todo teniendo en cuenta que cuando habéis cerrado esa ronda todavía no existía el proyecto porque lo habéis sacado el fin de semana pasado, ¿no? Bueno, el proyecto existía, lo que pasa es que se está cocinando. Entonces, se ha lanzado ahora. No estaba público, quiero decir que no se podía usar, etcétera, etcétera. Eso es, eso es. De hecho, efectivamente, yo con todos los partners con los que he ido avanzando, como no es algo público, pues todo queda legalmente cerrado, lógicamente, a través de acuerdos de confidencialidad, pero no tienes nada que puedas enseñar a los usuarios porque no está live, no está nada presentado. Este fin de semana ya lo hemos podido hacer y obviamente facilita muchísimo las cosas en todos los aspectos, sobre todo de cara a inversores, pero también de cara a usuarios. ¿Cuál es tu papel ahí, que no hemos hablado de ello? En mi caso, yo soy el Partnership Director, que se lleva mucho ahora que todo esté en inglés, pero básicamente lo que hago es hablar pues con las marcas o con operadores, con equipos, con todos los agentes externos a nosotros para poder llegar a cerrar pues acuerdos de colaboración, acuerdos económicos, acuerdos de patrocinio, acuerdos comerciales, de todo tipo. Todo lo que son relaciones comerciales, digamos externas, cae un poco sobre mí en este contexto. Ajá. O sea que tú eres uno de los principales generadores de ingresos para el proyecto también. Sí. Sí, sí, básicamente. Entonces, obviamente, pues hay un plan de negocio detrás, hay una serie de ideas, una serie de hitos y goals y demás que hay que ir alcanzando poco a poco, pero sí, es algo que me ilusiona mucho, de hecho, pues claro, un proyecto así que dices, bueno, pues a ver cómo le generamos beneficio, cómo dejamos ingreso, cómo hacemos que los que confían en nosotros generen también ingresos y beneficios, pero al final esto no es solo para nosotros, sino que lo queremos abrir al mundo y que sea de uso público y gratuito, con lo cual hay que dar una vuelta de tuerca y es algo muy emocionante llegar a un proyecto de estas características y tener la oportunidad y la confianza también por parte de los dueños de decir, bueno, pues a ver cómo lo hacemos tirar para adelante, cómo involucramos tanto a marcas como a usuarios y cómo le damos esa capa de monetización para validar el modelo de negocio básicamente y en ello estamos y por la verdad es que ya está funcionando todo bien y vamos muy contentos, no solo nosotros, sino sobre todo los que han confiado en nosotros y en el proyecto a ciegas, como decías tú, José. Porque, ¿a quién estás recurriendo en esa, como partners? ¿Qué tipo de entidades, de empresas son las que más se están atrayendo? Pues, mejor te están funcionando. Depende, porque al final digamos que nosotros ofrecemos una serie de características muy específicas para cierto tipo de agente que todavía no puedes velar, que lo vamos a anunciar dentro de poco, pero los agentes del ecosistema son muy poquitos, pues tienes operadores de competiciones como por ejemplo la liga con la que hemos lanzado el último evento este fin de semana es una liga de Estados Unidos del juego ecoviar, obviamente tienes a los publishers que son los dueños del juego, son los dueños del balón y sin ellos no puedes hacer nada porque la licencia es suya, el juego es suyo, después tienes a los equipos de esports que son los equipos profesionales cuyo contenido quieres tener en el estadio y que les quieres facilitar que tengan acceso al estadio para crear contenido a través de las herramientas propias con las que contamos y después obviamente pues los grupos de usuarios, colectivos de usuarios y entidades similares pues que quieres que formen parte también de tu entorno, con lo cual al final y obviamente las marcas las marcas también pues porque quieres que tengan presencia pues porque el ecosistema de los esports quieras que no se nutre muchísimo de formatos de patrocinio y esponsorización y no es algo que busquemos activamente ahora pero sí que es algo pues que poco a poco pues va surgiendo esa posibilidad como parte de futuro entonces al final los mismos agentes del ecosistema que pueda cuya puerta puedas tocar a nivel comercial en cualquier otro cualquier otra compañía del sector no van a cambiar o sea van a ser siempre los mismos necesitas marcas necesitas equipos necesitas publishers y todos obviamente pues viendo de qué manera estructurarlo a nivel comercial para que todo el mundo esté contento estaba pensando según comentabas todo esto en un vendedor de coches que va un señor al concesionario y dice a ver que estoy interesado en este coche entonces el vendedor de coches lo toca le deja entrar le deja conducir tal en tu caso tú estás vendiendo un proyecto que es virtual y además lo estás haciendo online porque tú estás desde tu casa haciendo presentaciones es bastante el cambio de paradigma es tremendo ¿no? Sí, sí no solo eso virtual online y además algo que ni siquiera está presentado o sea que que ni siquiera existe el proyecto hasta ahora no existía efectivamente claro, claro no se podía enseñar y tal pero a puerta cerrada como quien dice pero sí, sí es algo que dentro de la complicación que ello supone una de las principales ventajas de eso es que el proyecto es tan bueno que se vende solo con lo cual a mí me facilita mucho la vida el enseñarlo obviamente a gente que conoce un poco cómo funciona esto y enseguida te dicen sí quiero formar parte de esto quiero que avancemos la conversación y eso es algo que ayuda mucho lógicamente pero aún así pues hay una serie de complicaciones que en el cara a cara se gana mucho José y al final las reuniones en el cara a cara en dos minutos sabes más o menos cómo va pero sí que es cierto que online con horarios de todo el mundo con todo el mundo en remoto y tal pues surgen otro tipo de complicaciones pero bueno nos vamos apañando bueno aunque supongo que los tus interlocutores serán gente que ya está más acostumbrada al trato virtual ¿no? sí sí normalmente o que están buscando iniciativas también innovadoras o cosas un poco locas también pues para para generar nuevas vías de contenido nuevas vías de monetización entonces como lo bueno también es que este sector al ser muy innovador y al cambiarte de un día para otro te sale un juego nuevo y te cambia el ecosistema te sale un equipo nuevo que gana lo gana todo o sea hay varios elementos que condicionan la evolución del ecosistema y la gente está muy a la que salta entonces se mueve muy rápido hay que estar hay que estar muy vivo con todo y sobre todo conocer a mucha gente y conocer a quienes deciden de estar en estos temas o sea que al final lo bueno es que hay ciertos elementos de tracción que es como si organizas una no lo sé una liga en España y a ti es al Madrid y al Barça pues sabes que los demás te van a venir un poco entonces todo es enfocar bien el tiro pegar bien el tiro según como corresponda y a partir de ahí pues obviamente ver cómo puedes estructurar lo demás en torno a eso pero bueno sí que es cierto que tiene sus complicaciones pero el producto es muy bueno y eso ayuda y ya terminando John ¿hacia dónde crees que va a ir todo esto? de los esports en los próximos años ya sé que esto es un poquito difícil pero bueno ¿hacia dónde te gustaría que fuera? que quizás sea más fácil pues mira a ver a mí nuestro proyecto es a medio o largo plazo quiero decir que un proyecto de 5 a 10 años fácilmente porque hay que afianzar la tecnología hay que seguir desarrollando pero que son los esports digamos el concepto tradicional que entendemos como esports de competiciones de que la gente sigue evolucionando hacia la profesionalización del ecosistema yo creo que cada vez iremos viendo pues por un lado marcas más afianzadas por otro lado ligas más afianzadas competiciones más reconocidas por parte de los usuarios sobre todo los esports se establezcan como uno de los principales elementos de ocio y entretenimiento de la sociedad no ya solo de una parte concreta de la sociedad sino a nivel general de aquí a 10 años pongamos debería ser pues lo mismo que el concepto que tenemos ahora de fútbol de baloncesto no porque sean deportes sino porque genera entretenimiento igual cine música lectura y hacéis un poco donde creo que irá ya elementos concretos de pues si la revierte o se va a usar más o menos si el metaverso lo va a romper pues ya veremos al final todos son iniciativas que según el recorrido que se les dé y quién las apoye y cómo se apoyen pues funcionarán mejor o peor pero todo va a contribuir sobre todo a eso que los esports cada vez se vayan estableciendo más se vayan afianzando más y formen parte más del día a día a las personas a diferentes niveles a nivel educativo a nivel profesional pero estén mucho más afianzados y mucho más interiorizados por las personas por la sociedad en términos general Muy bien John pues muchísimas gracias por tus explicaciones y muchísima suerte con el proyecto Muchas gracias a ti José por darnos la oportunidad y encantado y veremos aquí cómo evoluciona todo